Y bueno, y después cuando llegó el monopolio de H. Briones, como le contaba, H. Briones en general es un weón muy de monopolio, ¿cachai? Y ahí mucha gente me va a decir, ya, pero ¿qué es lo que estáis diciendo? Sí, es verdad, o sea, H. Briones fue un monopolista de todos los sentidos, ¿cachai? Un weón encargado de vender en lo posible todo lo que sea de Nintendo y en general, pero que no lo vendiera a otro porque le están cagando el negocio. Y bueno, ya conocen la historia, o si no la conocen se las cuento ahora. En aquellos años, H. Briones persiguiendo con los pacos mismos a las personas que no vendieran cartuchos originales según él. Y dentro de los originales en el video-video eran cartuchos que eran de Famicom, que eran de Super Famicom, y para ellos eran piratas porque había también desconocimiento. Entonces, hay toda una historia detrás de esta weón sobre lo oscuro que fue H. Briones en general. Porque si tú me preguntáis, ¿fue un viejo bueno en el negocio? Claramente lo fue. El problema es que este viejo bueno en los negocios se pasó por el culo a un montón de personas que vendían en el mismo video-video. Ya, tú me estás diciendo, ya estáis defendiendo al video-video, pero el video-video igual hay weones que se pasan de verga. Sí, es verdad, hay un montón de tipos que venden precios exorbitantes en sus consolas, exorbitantes en los juegos, pero no todos eran así. No todos vendían los juegos y los revendedores vendían juegos malos, vendían cosas que salían muy caras. Igual hay toda una historia dentro de H. Briones en general. Este es una historia que me gustaría más detallarlo, pero en general me gusta contar siempre esta cómoda anécdota sobre cuando H. Briones con los mismos Paco y la PDI iba y fue. Y yo me acuerdo estar ahí, in situ, cómo estos hueones hacían una redada a personas que solamente estaban ganándose la vida. Y bueno, ahí te das cuenta después de H. Briones ahora, ¿qué es lo que vende videojuegos? No, vende joyería. No vende, no vende nada con el mundo de los videojuegos. Y en general también podemos hablar de Huisma. Huisma también es otra de las tiendas de videojuegos que en ese entonces vendía juegos piratas. Pues Huisma vendió juegos piratas. Y entonces en ese entonces no había conocimiento sobre la piratería. En general no había conocimiento sobre qué era pirata y qué era no. Qué él era original y qué no. En general eran cosas que uno compraba y si funcionaban y hacían su cumpleaños, su función, eran lo que había. Pero en ese entonces nadie sabía qué era pirata y qué no. Bueno, en Chile sobre todo era muy latente eso. Oye, era tan solo comprar los paraguayos, los juegos que eran casi originales de PlayStation 1 en Huisma. Porque eso es lo que fue. En Huisma te vendían juegos que te hacían pasar por originales, pero la verdad, originales no tenían absolutamente nada. Tengo ese recuerdo sobre que una vez en Huisma estaba, me compré el Mario RPG. Un Play's Choice del Mario RPG. Uno de mis juegos preferidos de RPG japonés y japonés. Y en ese entonces, ese Play's Choice que me vendieron, tenía el plástico muy, pero demasiado plomo, muy plomo. Ese plomo Botleck, ese mismo plomo, un plomo muy, muy con un olor muy, muy, muy latente. Muy, un olor muy a plástico. La réplica de la caja era lo mismo. Bueno, era una caja original. No había nada que dijera que no era una caja original. A ver, espera, te voy a leer comentarios. Era rico ir a la caridad 21 de mayo en Santo Domingo comprar los juegos Truchelli. Salud a Matías Morni. Estamos jugando Donkey Kong Country. Hablando un poco de la historia de las distribuidoras de videojuegos en Chile. Y en ese entonces, te vendían, te hacían pasar. En ese entonces yo no, era un hueón que no cachara porque coleccionaba. Entonces yo le dije, loco, o me dais una hueá original o te denuncia. Así fue, así como, entre comillas, este hueón era medio yakuza por su hueá. Porque si no le gustaba su hueá, igual se hacían los hueones, trataban de como tirar los palos. Pero yo no estaba ni ahí ni tres culos de perder la plata que junté. Sobre todo en un juego que quería jugar y que la hueá no me estaba guardando. Porque bueno, si ese es lo principal. ¿Cómo voy a jugar un juego muy importante que tiene la partida guardada? Muy importante tenerla. Y que no me estaba guardando, ¿no? Ni cagando, ¿no? Jamás, ahora te lo puedo soportar porque puedo yo cambiar. Porque en ese entonces no sabía cómo cambiar pilas. Pero cuando era más chico, yo no sabía, no tenía idea absoluta. Entonces no, no aguanté. Y ese mismo día fui. Llegué muy tarde a mi casa. Me acuerdo que me arretaron mucho. Y lo principal es que si hablamos de... Y voy a ser muy sincero con la hueá que voy a decir. Si hablamos de distribuidores, de personas que se han encargado de distribuir en Chile. Hay muy pocos. Bueno, es que se hayan tomado muy en serio su pega. Bueno, así con los dedos contados. Muy pocas personas que se tomaron en serio su pega como distribuidores de las consolas. O sea, podría haber sido CanSino en su tiempo, ya que ya no trabaja en la misma Nintendo. En la misma videojuegos Chile. Puedo haber sido el tipo que más trató de hacer las cosas bien. Y creo que personalmente, hueón, y no por chugarle las patas. Pero personalmente considero que es el hueón que hizo más bien su pega dentro de la distribución de videojuegos en Chile. Pero... Pero no solamente había mucha desinformación. Y también había mucha palabra ciega en ese entonces. Donde decía. No, es imposible que vayas a hablar con los gringos afuera para que te vengan a traer juegos. Y después te das cuenta que hueón iba a ir a los publishers de los juegos. Y que podías conseguirte los contactos de los hueones que vendían los juegos retro. Exactamente. Las empresas exactas. Así, Midway. Puta, hueón. Los hueones que traían los juegos. La misma Nintendo con sus First Party. Y hueón, te los traían. Tú pagabas y la plata y te llegaban. Te llegaban en 6 meses, 7 meses. Pero te llegaban. Ahora, si querés que te llegaran bien a fecha. Ellos te avisaban con meses de anticipación. Es la guay que pasa hoy en día en el video. Con los juegos. Saludos, Luchito. ¿Cómo estáis? Papi Viejín. ¿Dónde lo dejáis? No, pero después voy a hablar de Papi Viejín. Porque de Papi Viejín hay que hablar de como distribuidor como tal. A mucha gente le garga y todo lo demás. Pero voy a hablar con mucho más detalle. Entonces, en ese entonces. Las personas pensaban personalmente que era muy difícil conseguir los números, los contactos de los distribuidores para poder comprar los juegos. Porque era difícil, porque era esto. Y es mentira. Era muy mentira eso. Hasta hoy en día. Si tú quieres vender juegos. Si tienes una empresa consolidada. Quieres vender juegos de Switch. Y quieres venderlo bien. Lo puedes hacer. Ahora, en el video vivo. Últimamente, hueón. Hay hartos hueones que se saltan en el lanzamiento de fecha y todo lo demás. Que eso le pega el caché a todas las empresas. Pero aquí como que estamos en Chile claramente, hueón. Y bueno. En todos lados se cuesta nada. Y aquí se cuesta nada. Hay lava el doble. Y parece que nadie me recuerda que en Chile. Con la Club Nintendo. Club Nintendo liderada por Burro Rodríguez. Y Pepe Sierra. Que se trataron de hacer los mismos similes. Y que de verdad no pudieron hacerlo. Porque había una poca capacidad. Y una poca claridad del chileno como tal. El publicista chileno como tal. Que ellos pensaban que esta hueá iba a morir. Y después de esto no iban a vender. Y mira ahora. Mira ahora como los videojuegos venden más que el cine. Más que un montón de otras cosas. Entonces, como que estas personas no fueron. No fueron tan visionarias. Y no entendieron. No entendieron absolutamente nada. Bueno. De los visionarios que son. Que es. Los videojuegos en general. En general tengo el recuerdo de. De Juizma. De. Como les dije. De las mismas distribuidoras. Que traían. Los que traían. Los bolivianos que traían los juegos. Los juegos. Falsos. Que en general eran juegos que. Eran unas muy buenas copias. O eran placas japonesas. Que. No tenían las carcasas. Y les ponían carcasas. Americana. O trataban de hacerlos calzar con carcasas americanas. Y. Nadie nos recuerda eso. Weah. ¿Cachai? Ejemplo. Tú podías ir. Al distribuidor boliviano. O peruano. Que te trajera. 14 placas. 2 Mario World. 5. Yuche Island. Un F0. Juegos buenos. Y te los traían en placas. Y tú podías comprar las placas. ¿Qué hacías ahí si no tenías cartucho? Puta. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí. Se aplicaban. En vender todos los cartuchos. Con unos plásticos más. Y dandos que la mierda. Como les decía. Y te las vendían. ¿Cachai? Y te las vendían. Como que. Como que. Se fue donde la gran weah. Y la verdad. Eran más malas que. Que la. Que la cresta. Eh. Eh. Y dentro de eso. Dentro de esa categoría. Está Papi Viejín. Puga. Y. Literalmente. Dentro de esa categoría. Está Papi Viejín. Que Papi Viejín. Si. De por sí. Te vende. De bueno. Juegos del viejo. También vendía weah. Así. Porque. Claro. Pues bueno. Si. Es un negocio. Tenían que hacer lo posible. Para tratar de vender. Y bueno. Y tener plata para la mesa. Y para la casa. Y. Eh. Papi Viejín. Traía juegos de afuera. Traía juegos de España. Traía juegos PAL. Yo me acuerdo. Haberle comprado a Papi Viejín. Una. Una bolsa. De 50 cartuchos. De juegos PAL. 50 cartuchos. De Super Nintendo PAL. ¿Cómo lo jugué? Nunca lo jugué. Pues bueno. Si no tenía ninguna consola PAL. Pero tenía. Y ahí los tenía. ¿De qué servían? De nada. De ninguna mierda. Pero. El buen recuerdo. De eso. Bien. Yo. En ese entonces. Debo haber tenido. De cartuchos de Super Nintendo. Sus. 150 cartuchos. Hasta ahí nomás tuve. Pero de Nintendo 64. Tuve 66 juegos. Me compraba. Los juegos. De Nintendo 64. Porque. La 64 me gustaba. Mucho más que la Playstation. La Playstation. Después. La. 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 Empecé a querer más. Más viejo. Por una hueá de piratería. Nomás. Eh. Y lo debo decir abiertamente. Porque tu. Te comprabas un juego. De Super Nintendo. Te salía más caro que la mierda. 50. 60 lucas. Pero un juego de Play. Paraguayo. Te salían. 3 lucas. 2 lucas. Lucas y media. Y bueno. Las ferias después pasaron a valer. 500 pesos. Pues hueá. Entonces. Magia. ¿Y dónde perdiste? Este hueá. Eh. No había dónde. A ver. Pausa este hueá. Eh. ¿Te acuerdas de la pantalla que había en Santa Rosa con la Alameda? Ahí pasaban publicidad de juego. Y era cuático. Porque llevaban exclusivamente lo que no sabía en YouTube. Sí. Pues hueá. En esa pantalla daban unos. Daban unos comerciales. Americanos. Porque ni siquiera eran comerciales latinos. De. De Nintendo. Hueá. Y esos hueá. Eran puros pagados por achedriones. Pero cuando vos. Eres cabrón. Chico. Mirá. Y esa hueá. Que hay. Pero más loco que la mierda. Es decir. Eh. Era como lo más cercano a. A estar. Eh. Con. Con lo mejor de lo mejor. En ese entonces. Me. Me. Me bloqueaste un recuerdo brígido. Y tú. Eh. Porque. Puta. Para ahora. Hoy en día. Cabezo. Para muchos. Sea muy sencillo. Eh. Buscar. Eh. VHS. Y ponerte VHS de españoles. Sobre el cerebro de la bestia. Hay un montón de hueás que. Tienen muy buen recuerdo. Y tienen muy buena pinta. De hecho. Tienen muy buena pinta. Eh. Como los españoles. Nos vendían las. Las consolas. O como Nintendo Power. Te trataban de vender todos estos suplementos. Que eran. Material extra. Sobre. Los juegos que vaya a tener. Sí o sí en la consola. Era movimientos publicitarios. Movimientos publicitarios. Que. Hoy en día. No se hacen. Ni cagando. Y. Puta. Es tan solo ver. Eh. Bueno. En ese entonces. Era distinto. Eh. Los juegos para agua azules. Puta. Güeyón. Eh. Estaba hablando de papi viejito. De que me. Me fui. Me fui. Y brígido. A lo que me contaste. Eh. Resulta. Que. Hay uno. De los. Pocos distribuidores. Que yo. O de los pocos. Redondedores. De juegos. Que. Yo. Respeto. Y que voy a respetar siempre. Es uno de papi viejito. Pero. Ya. Muchos me van a decir. Ya. Pero bueno. El vendecar. Y toda la hueá. Pero lo voy a respetar. Porque. El caballero. Siempre ha tenido una. Gentileza. Eh. No menor. Con los. Con los. Hueones. Que juntan esta hueá. Que la mayoría. Son hueones. Hinchabola. La mayoría. Son hueones. Creen sabérselas por libros. Y un poco más. Creen que son una. Biblioteca. Llavero. De. De. Información. Sobre. El mundo. Los videojuegos. Y toda la hueá. Que. A la larga. El caballero. Le puede haber gustado. O no. Los videojuegos. No lo sé. Pero no. Andar. Tratando de preguntarle. Hueón. Si su vida. Se basaba en eso. Aunque su vida. Se basaba. Se basara. En. ¿Cómo se llama? En. Venderle. Videojuegos. A cabros chicos. El problema. Es que los cabros chicos. La mayoría. De los cabros chicos. Somos hueones. Muy hinchabolas. Sobre todo. Los chicos de los 90. Que. Que preguntaban. Más de la cuenta. Entonces. Ya. En general. Eh. Es uno de los tantos. Que admiro. Y que le tengo. Buen recuerdo. A Babi Ejin. Que si alguien. Le manda este enlace. Eh. Y le mando también. Muchos saludos. A su hijo. Alejandro Furupagua. Que. Alejandro. Yo le estuve comprando. Mucho tiempo. Muchas consolas. Muchos juegos. Eh. En japonés. Pero. Claro. Le subió los precios. A la cosa. Y ahí ya. Dejé de comprar. Porque. Voy a estar comprando. Hueadas. Cara. A. A precio. Que no vale. Y. Pero. Nada personal. Yo entiendo que hay que pagar cosas. Cuentas y todo lo demás. Y el. El libre mercado. Señores. El libre mercado. Puede hacer que venderte al precio. Que se le plante el culo. Al vendedor. Ético. No. No lo sé. Pero. Te voy a vender al precio. Que se le plante la. 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 La raja. Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!